¿Y cómo informamos más temprano en 24 horas? Atención, porque el equipo especial del Ministerio Público solicitó al Poder Judicial impedimento de salida del país para el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Este pedido fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Se supo que la decisión fue tomada, dado que el Ministerio Público considera que es necesario asegurar que Kuczynski no abandone el país mientras está en curso la investigación relacionada con los pagos efectuados por empresas del Grupo Odebrecht a las empresas Westfield y First Capital.